Hay quesadillas, sopes, huaraches, sorditas, hay carne asada, huaraches, paseo. Miren, estoy aquí en una fondita y aquí estoy con... ¿Cómo se llama usted? Marisol. Ah, Marisol. Oye, Marisol, ¿y qué es eso que vendes ahí, Marisol? Son quesadillas de huitlacoche. ¿Y qué es? ¿Pero qué es huitlacoche? Es el maíz que está por debajo del elote. ¿Cuál es huitlacoche de esos? Este. ¿Ese? ¿Y ese de dónde lo sacas o dónde lo traes? Bueno, ese maíz se encuentra abajo del elote, que es lo que está en la tierra. Ah, ¿y con eso ya todo es el guisadito? Sí. Oye, me llama la atención que esas tortillas están... Están prietas, están morenas. Sí, el maíz es negro. Maíz es negro. Hay maíz que es amarillo, blanco. ¿Y de dónde consigues el maíz negro? No, esa sí, la verdad es. No, pues... ¿eh? ¿De dónde lo traes? No, este... es que aquí traen la masa y ya te la traen así. Ah, se le está mal. Ajá. Y por eso prepara... ¿Eso es cómo les llaman aquí? Quesadillas. ¿Y qué hay de diferencia entre una quesadilla, un placoyo o un guaracho? Las quesadillas van dobladas y rellenas. Los placoyos, el relleno va por dentro, llevan nopales, queso. Las gorditas igual son de chicharrón y van rellenas con nopales y queso rallado. Ah, ¿y este que le vas a dar a mí qué es? Quesadilla. Ah, entonces dame una quesadilla. Damele entonces, pómele frijolitos encima, por favor, hija. Ajá. Pómele frijoles, porque a mí me gustan los frijoles allá como los del rancho. Y luego me le pones también el huitlacoche. Ok. A ver, ponle. A ver, para que se vea. A ver, que nuestros amigos vean cómo se prepara una quesadilla de huitlacoche. Se pone a calentar. Se termina de... Pásale, joven, tome asiento, hay pancita, pozole, quesadilla. Siéntese, caballero, de este lado, ¿eh? Hay guaraches, alambres, carne asada. De este lado, pásale desayunos, sopes, gorditas, pásale. A ver, Marisol. ¿Ya está casi mi quesadilla? Ya. A ver. Mientras está mi quesadilla, miren, les diré que aquí en el Estado de México es una tradición el huitlacoche. Pero también hay quesadillas de chicharrón, hongos, queso, bistec, flor de calabaza, requesón, chile relleno. ¿Qué hace esto? ¿Son nopales? Sí. Nopales. ¿Esto qué es? Chicharrón. Chicharrón. Y obviamente el huitlacoche. A ver, Marisol. Ándale que ya tengo mucha hambre de Marisol. ¿Y los frijoles? Ándale que se los pago. Ya casi están. Ay, maestría. Frijolitos de Loya. Ya casi está. Marisol, ándale que ya traigo mucha hambre. Ya, ahí va, ya, ahí va. Sí, hija. Oye, ¿y desde cuándo tienes aquí vendiendo ya quesadillas de mercado? Es un negocio de familia que lleva más de 20 años. ¿Y quién lo inició esto de vender quesadillas? Mis papás. Papás, ándele. Buen. Y ahí están mis frijolitos. Así está bien ya con esto. Y ahorita para que vean ustedes cómo queda. Así la mérito, mírenla. Y déjenme ver si puedo. Gracias. Muchísimas gracias, Marisol. Que Dios te dé más en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu. Buen provecho, nano. Y yo estoy aquí en el mercado de Tepozozotlán. En el Estado de México, amigos. Vengan. Disfruten los antojitos mexicanos aquí con Marisol, quesadillas. ¿Qué más vendes, Marisol? Pancita, pozole, mirria, quesadillas, guaraches, alambres. Pero mira, pues, ellos como que quieren comer. Háblales, háblales. Páselo, hay pancita, pozole, mirria, pambazos, guaraches. Páselo, ¿qué les servimos de este lado? Bueno, ya lo saben, amigos. Saludos desde aquí.